Hola, soy Luis Ortigosa, médico especialista en pediatría y actualmente el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife. He decidido grabar este mensaje con dos objetivos. El primero, el poner en valor la importancia de la atención temprana, un derecho de la infancia y en segundo lugar para ayudar a impulsar el desarrollo de la Ley de Atención Temprana en Canarias. Una ley aprobada en el Parlamento de Canarias hace dos años, pero en el día a día de estos niños y sus familias es una ley que realmente no funciona. Una ley aprobada en Cámara Parlamentaria, pero probablemente guardada y olvidada en alguna gaveta de alguna consejería del Gobierno de Canarias. Para quienes no sepan el significado de atención temprana, les digo que la atención temprana es el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años con objeto de dar respuesta de una forma lo más inmediata posible a las necesidades que presentan los niños y niñas que presentan trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. Un problema grave para los niños que lo sufren, para sus familias y para la sociedad. El día 16 de junio se celebra un día muy especial. Es el Día Nacional de la Atención Temprana, recordando que fue el día 16 de junio del año 2000 cuando se presentó en Madrid el libro blanco de la atención temprana, un hito en la historia de la atención a la infancia en nuestro país. A lo largo de los últimos 20 años se han ido desplegando por toda España una extensa red de servicios y recursos. Primero para los niños con discapacidades y después para toda la primera infancia que se encuentra en situaciones vulnerables. Quiero recordar que la atención temprana debería incluir a todos los niños y niñas de 0 a 6 años que presentan problemas y preocupaciones evolutivas en algún momento de su desarrollo, lo que representa a un 10% de la población infantil de esa franja de edad y supondría atender en España aproximadamente a unos 250.000 niños y niñas y si lo concretamos a Canarias estamos hablando de más de 9.000 niños. En Canarias la movilización de las familias consiguió que hace dos años, el día 25 de abril del año 2019, se aprobara por unanimidad de todos los grupos políticos con presencia en el Parlamento de Canarias la ley por la que se regula la atención temprana en Canarias, como pueden ver en esta diapositiva. En el momento de aprobarse esta ley, Canarias era la única comunidad del Estado español junto con Ceuta y Melilla que no contaba con una red pública de estas características. En estos momentos es la única comunidad autónoma que sigue sin contar con esta red pública de tanta importancia para la atención a los niños y a las niñas con trastornos del desarrollo. La aprobación de esta ley abrió una ventana de esperanza para todas aquellas familias que tienen en su seno a algún menor con un trastorno o retraso de su desarrollo. Pero de nada vale aprobar una ley y generar expectativas si luego se incumple lo que se aprueba. Como pueden ver en estas fotos, han sido numerosas reuniones y manifestaciones en estos dos últimos años de la plataforma por la atención temprana y los derechos de la infancia con diversidad funcional, con distintos responsables políticos, con representación parlamentaria en Canarias, pero sin resultados positivos hasta el momento. Como he dicho, esta ley nació con la finalidad de desarrollar una red pública de atención temprana, estando inicialmente prevista la creación de 11 unidades especializadas de atención temprana, tres en cada una de las islas capitalinas y una en el resto de las islas durante esta legislatura. Pero de esas 11 unidades previstas, tan solo se han creado dos, una en Gran Canaria, otra en Tenerife, que empezaron a funcionar en julio del año 2020 y también me consta que se había prometido por parte del gobierno autónomo que a lo largo del 2020 se irían inaugurando cuatro nuevas unidades más, una en Gran Canaria, otra en Tenerife, otra en La Palma y otra en Lanzarote. Pero ya estamos a mediados de junio de 2021 y la situación sigue igual. Los pediatras sabemos, porque lo vemos diariamente en nuestros hospitales, en las consultas de atención primaria o las consultas privadas de pediatría, que atender de forma temprana las dificultades de nuestros pequeños pacientes puede mejorar su calidad de vida y en muchos casos remitir o disminuir sus dificultades de desarrollo. Es una intervención fundamental para evitar tener en un futuro personas dependientes con el sobrecoste que puede suponer para la calidad de vida de estos niños, de su familia y de la sociedad. Diversos estudios e investigaciones han demostrado el alto retorno humano, social y económico que generan las actuaciones tempranas para un mejor desarrollo infantil. Hacen falta medios, hace falta inversión y hacen falta centros de atención temprana con equipos de profesionales muy cualificados para poder atender una etapa crítica de la vida. A lo largo de los años hemos aprendido en España y en toda Europa que la mejor definición de la atención temprana puede quedar en el vacío si no se garantizan la calidad, la utilidad de los servicios y su rentabilidad social. Tal como recoge la ley aprobada en el Parlamento de Canarias hace dos años y aún sin desarrollar, es necesario que la Consejería de Sanidad lidere la creación de esta red pública de atención temprana en estrecha colaboración y coordinación con las consejerías competentes en materia de políticas sociales y de educación. Por último, quiero referirme también al incumplimiento de otro artículo importante de esta ley, relativo a la creación de la Comisión Técnica de Atención Temprana. Esta comisión, ya constituida pero inoperativa actualmente, tiene, entre otras funciones importantes, la elaboración y propuesta de protocolos de detección, valoración, diagnóstico, coordinación, derivación, intervención, seguimiento e intercambio y registro de información de atención temprana y proponer la aprobación del Plan Integral de Atención Temprana a la Consejería de Sanidad. Todos estos pasos están contemplados en la Ley de Canarias de Atención Temprana, pero siguen sin ponerse en funcionamiento y cada vez hay más niños y niñas con trastornos del desarrollo y discapacidades funcionales sin recibir una atención adecuada, una atención temprana. Por todo lo comentado, desde la Sociedad Canaria de Pediatría consideramos no sólo de justicia, sino de máxima importancia para todos los niños y niñas con trastornos del desarrollo y para sus familias que de forma urgente se impulse y desarrolle la Ley de Atención Temprana de Canarias y hacemos nuestro el lema planteado por la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia, PACTi, que dice ningún niño sin terapia. La atención temprana no puede esperar más por la creación de una red de atención temprana pública y de calidad.